Esto es un espacio libre e independiente que refleja cruciadamente los pensamientos de sus autores y no compromete ni los pensamientos ni la opinión de Iván Maldonado. Entonces, si no te gusta este vídeo, láctate y no lo veas. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien porque yo estoy muy bien, gracias a Dios. Vamos a comenzar obviamente haciendo algo muy importante y más importante que el contenido, más importante que yo, y son ustedes mis amigos followers. Y vamos a enviar saludos. Un saludo a Mantilla Posada. Si quieres que te salude mi próximo vídeo que mañana es super hiper mega contra ultra facilísimo, suscríbete, activa la campanita de notificación o si en todos los vídeos me dejas un super like y esa captura de pantalla me la envías a mi Instagram oficial Iván Maldonado 07. Es así de simple, es así de fácil. Ahora sí, empecemos. Antes de comenzar quiero que alimentes a otras personas compartiendo este vídeo y dejándome un super like. Alimenta a otras, comenta este chisme, riega la bola, todo aclarado, empecemos. Ok, comencemos por decir que Cris, ni se te ocurra y ni te atrevas. Siguiente. Hernán, oficialmente el Proceneta de Playa Bronce. La Pechubona, la Proceneta de los Cafeteros. Lukaku, el Proceneta de los Vallecaucano. No, ya no se llama Desafíos Superfecciones 2019, sino Busco Amor Desafíos 2019. Pero sobra decir que literalmente te veo firme y me gustó eso ser una mujer, eso ser una dama, respetar la relación que está afuera, aunque te estén metiendo cacho. Ante todo, una dama, te felicito, no vayas a ser como Doña Bella. Dos Doña Bellas en el mismo reality no cuadra, porque Doña Bella lleva tres y contando. Y Dueña sinceramente tiene toda la razón, mi ex es pura boca. Juego largo y desquites, desquites de esa cosa en el pecho, desquites de todo eso. Y no te digo, los antioqueños son vengativos, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Y Lukaku, sinceramente cállate, que haga ruido, tu fuerza, no tu boca, por favor. Ok, cállate que comenzó este mierdero. La Viuda Negra, mejor sigamos. Yo voy a Pepi Loco y yo digo, este man tiene que ser tremendo polvo, porque tiene tanta resistencia que me daña la mente. Didi, pitufo acelerado te queda chiquito, déjala acelere, mijo, cálmate, peleándose por espacios y viendo tantos espacios, no te digo. Oigan, para lo que están diciendo es que yo odio y que a Jerry odio y que a Bri, yo no odio a nadie y a ningún participante dentro de ese programa. Uno, empezando que es un juego. Dos, yo no me tomo en serio ese juego. Y tres, yo sé que ese juego ya está grabado. Y cuatro, este puto canal es mío y por ende yo digo, lo que a mí se me pega la puta lana. Y si no te gusta, lárgate. Yo no te olvido a que veas mis videos. En mi canal, en mi casa, y en mi casa, en mi canal, se hace lo que yo digo y se dice lo que yo quiero. Porque sinceramente yo no nací para odiar a nadie. A nadie en esa, a nadie. Pero tenemos que aceptar que Jerry es un gritón acelerado, vulgar y guache. Y eso lo hace ver feo. Hay que aceptar las cosas como son. Uno saque para adelante, otra que después no estaba. Para atrás. Después no estaba para adelante, el camino. ¿Saben qué resalto de Jerry? Que independientemente de todo, aconsejó a pie grande diciéndole que tiraron a los sacos hacia atrás y no hacia adelante. Se dan cuenta de que Jerry no es rencoroso y eso hace que yo poco a poco lo vaya respetando. Yo solo veía a Reckin y yo decía, ay Dios mío, ¿por qué tengo que mirar lo que no tengo que mirar? ¿Por qué mis ojos se tienen que ir para donde no tienen que irse? Pero yo te dije que hablaras. Cállate, que no he terminado. Por otra parte me da risa que cada vez que yo veo esa propaganda de si vas a tomarnos manegas, yo siempre canto esa cancioncita. Es como pegajosa. Ok, sigamos en el desmayo. Sinceramente, el refrán que dice que nadie sabe para quién trabaja es totalmente cierto. El gritón y pie grande matándose por abrir espacio y llegó Lukaku y se va montando y va pasando por encima de todo el mundo. No te digo verdaderamente que nadie sabe para quién trabaja. Reckin, de por Dios, deja colocarte una bermuda. Gracias. Y mil años después y me di cuenta que todos son súper fuertes, pero pocos tienen inteligencia. Verdaderamente que hay que dicen que la fuerza bruta y la inteligencia no se unen y hoy fue una prueba de ello. Y es que para los que no saben, ese armapeo se conoce por las puntas. Ustedes analizan las puntas en un rompecabezas y encuentran el acertijo dentro del rompecabezas. Es pura novia. Porque sinceramente ningún participante se tomó el tiempo de mirar. Todos iban colocando como una encima de la otra. Estos tipos de hombres son los mismos que cuando tienen una novia, la besan, la acaricen, la agarran una teta y va adentro. Y las vainas no son así. Ese argentino parecía mi profesora de matemáticas. Buscaba cada error para corregirlo. Lo cual más adelante voy a quemarlo. Yo decía, oye, qué raro que la prueba de ida fue rápido. Y la de venida fue lento. Algo oculto. Obviamente yo sabía qué pasaba, pero fue muy larga. Yo veía lo que hago y me confirmó. El pez muere por la boca. Ok. Hablemos lo que pasó con pasto. Que yo creo, con pasto. Que yo creo que esto es lo que ustedes quieren que yo me hable. Ok. Pero yo te dije que hablaras. Cállate que no he terminado. Resulta y pasa que vamos a mirar esto. FIWI los colores. Ahora miremos esto. Didi, está mal armado el tablero. Se devuelve. Mi pregunta es por qué el argentino me dio poco liso porque no hizo lo mismo con pasto. ¿Qué pasó? El deber del argentino como jurado es analizar que la prueba sea correctamente bien hecha. Y si no es así, corregir al participante hasta que el participante lo haga bien. Hago dos preguntas. ¿Por qué no le corrigieron a dueñas el error que cometió? Porque si dueñas veía que Jota estaba llegando a la meta y a él le daba tiempo de mirar lo que Jota estaba haciendo y hacerlo más rápido que Jota. Esa parte no la mostraron, sino que nada más mostraron cuando Jota llegó a la punta y luego cuando Jota estaba arriba. Y dueñas apenas estaba subiendo. Yo dije, pero yo te dije que hablaras. Cállate que no he terminado. Uno, pues esta prueba estaba manipulada para el que ganara Antioquia. Lo cual no me extraña porque el esposo de Andrea Serna, el cual invirtió en el reality, es antioqueño. O dos, literalmente el argentino falló como jurado. No hay de otra, no hay otra explicación. Porque independientemente de todo, dueñas no haya dicho, terminé, o listo, o lo uno, o lo otro. ¿Por qué corrigiste a dos participantes anteriormente y a dueñas no? A este cuento le hace falta un pedazo. Solo digo, ¿no? Hay dos hipótesis. La primera, o que el jurado no quiso ayudarlo. O la segunda, que todo estaba planeado para que ganara Antioquia. Ustedes deciden cuál de las dos deciden creer. Sinceramente, Seu es teso. Seu verdaderamente es carbonero, su ceñero y parece primo hermano de la gruda negra y hermano de madre y padre de la Adriana y la Chihuahua. Dios, líbrame de caer en la lengua de Seu. Son bonitos. Los pastuzos de Antioquia, untando sus escudos. Pero más allá de todo, esto fue absolutamente todo por el día de hoy. Si te gustó el video, por favor, regálame un like, suscríbete, activa la campanita de notificación y dejemos el audio. Porque están criticando a mucha dueña, independientemente de todo, él es un ser humano. Y tú y yo no sabemos en realidad qué fue lo que pasó. Hay dos hipótesis. La primera, o que el jurado no quiso ayudarlo. O la segunda, que todo estaba planeado para que ganara Antioquia. Ustedes deciden cuál de las dos deciden creer. Entonces, si te gustó el video, por favor, regálame un like, suscríbete, activa la campanita de notificación. Y por favor, pásate por mi canal que tengo mucho pelo de todo tipo y para todo tipo de personas. Entonces, no siendo más, me despido. Cholín, Cholín Pingüín. Nosotros no somos tontos. Todas las personas que de pronto nos miran o los mismos competidores nos tachan por el chiste pastuso. Porque nosotros hemos provocado eso, por falta de concentración y a veces por no escuchar bien. Recuerden que estoy saludando a todas aquellas personas que me comenten una foto de mi Instagram o me compartan uno de mis videos desde mi página de Facebook o de Twitter. No siendo más, me despido. No siendo más, me despido.